Una mujer armada con dos fusiles de estilo asalto y una pistola mató el lunes a tres estudiantes y tres adultos en una escuela cristiana privada en Nashville. La sospechosa, que según la policía al parecer fue estudiante en la escuela, también falleció después de ser baleada por la policía tras el tiroteo en The Covenant School, una primaria presbitariana con unos 200 estudiantes de preescolar a sexto de primaria. La policía señaló que la agresora era una mujer de 28 años. Los asesinatos ocurren en un momento en que comunidades en todo el país se recuperan de una ola de violencia escolar, incluida una masacre en una escuela primaria en Ubal de Texas del año pasado, un alumno de primer año que le disparó a su maestra en Virginia y un tiroteo de la semana pasada en Denver que hirió a dos empleados administrativos. Tras la noticia, el presidente Joe Biden hizo un llamado al Congreso a prohibir las armas de asalto. Rosalba Ruiz, Associated Press.